Hola www.yatecoyoporti.com está aquí para aliviarte esa pesada carga del odio infinito confíanoslo y te sentirás aliviado hoy hemos seleccionado un mensaje de Josefina en el que nos cuenta que Ramón su jefe la ha tratado un poquito mal esta semana ay Ramón, Ramón, Ramón a ver si nos portamos mejor con los empleados, eh, bueno pues Josefina nada, tú a perdonar que del otro ya nos ocupamos nosotros vamos a ir tú Ramón García imbécil idiota de los cojones hijo de la gran puta mamonazo que te follen por el culo, eh, mira como te coja te voy a meter una mano de hostias que te vas a enterar gilipollas eh, pero tú ya sabes quién es tu padre idiota, pero que no vas a saber si no lo sabe ni tu puta madre, eh, mira anda, 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 anda y lárgate anda y lárgate, eh, que tienes una cara de bobo tonto, que yo no sé si el día que te hicieron Dios estaba de resaca y limeno luego me absolvo, no me depate bueno, Josefina pues nada, contenta bueno y tú Ramón C.T., eh, a ver si te portas bien que si no Josefina nos envía otro mensaje, eh, y ya sabéis, si estáis enfadados con alguien pues nos lo dejáis saber y ya pecamos aquí por vosotros adiós 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 adiós